Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud, ¿qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud, le falta paz. Muy feliz domingo y estamos en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio está tomado en San Marcos, en el capítulo 7, versículo 1 al 8, luego el versículo 14 al 15 y luego el 21 al 23. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de sus discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin la haberselas lavado, los discípulos y los fariseos les preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, antes del codo, siguiendo la tradición de los mayores. Al volver del mercado no comen sin abecer primero las abluciones y observar muchas otras tradiciones, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿qué bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúcheme todos y entiéndame, nada que entre de fuera del hombre puede manchar al hombre, lo que lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Un evangelio que escuchamos hoy día muy duro, donde Jesús habla de esta pureza e impureza. Si había algo en Israel que era tremendamente, podríamos decir restrictivo, era justamente la ley de la pureza, esta estrictez que tenían aquellos para vivir, que se habían quedado solo en lo externo. Esta es la gran crítica que Jesús hace hoy día en el evangelio, quedarse en una religión que cuida solo las formas, pero no va al corazón. Lo que el Señor quiere es un corazón nuevo, un corazón puro. ¿Y qué es un corazón puro? Uno podría pensar a qué se refiere Jesús. Recordemos que el corazón es el núcleo de la vida. En el corazón, como dice Jesús, brota todo. Brota nuestro sentimiento, brotan nuestros deseos. De Él nacen todas aquellas cosas que anhelamos. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y Jesús nos invita hoy día a reconocer que tenemos que esforzarnos y poner empeño en vivir en esta pureza interior. ¿Y cómo se vive con la pureza interior? ¿Qué significa esto de tener el corazón puro? Primero, que yo actúo con rectitud, con rectitud de conciencia, que vivo en la verdad. El que tiene el corazón puro es el que está en paz consigo mismo, con Dios y con los demás. El que tiene el corazón puro es aquel que ha aprendido a amar y aprendiendo a amar está dando lo mejor de sí. El que tiene el corazón puro es aquel que es capaz de ponerse en el lugar del otro, que ha salido de sí mismo, que tiene empatía. Que es todo lo contrario a lo que decía el Evangelio de hoy, que del corazón brotan las malas intenciones, los malos deseos. Y eso es impuro al hombre. ¿Cómo transformar eso? Haciendo todo lo contrario. Haciendo todo lo contrario, viviendo en paz con los demás, queriendo y amando a los que están a nuestro lado, poniendo lo mejor de nuestra vida en el trabajo, haciendo que nuestra vida pueda ser una vida que se vive con rectitud, en la cual no hay doblez, que vivir desde el corazón puro significará también que yo estoy dispuesto siempre a hacer el bien. Por eso creo que en este día, día domingo, sobre todo escuchemos esto. Vivamos esta vida de relación con Dios, no solamente en una apariencia de bueno, sino que siendo buenos. Vivamos en nuestra relación con Dios desde la verdad de nuestra vida y no solamente para que los demás nos vean. Vivamos de cara al Señor, vivamos de cara al Señor, con todo lo que somos y de cara a los demás, con total honestidad, sin máscara, sino que al contrario, que vivamos ahí con esta claridad de lo que somos, con sencillez, con humildad, con un corazón que quiere ser siempre nuevo porque quiere amar a Jesús. Que esto nos impulse hoy día escuchando el Evangelio y cumplamos los mandamientos, no solamente para que los demás nos vean, sino que cumplamos esta voluntad de Dios en nuestra vida, porque eso nos hará más feliz. Que tengan un feliz día. ¡Gracias!